Hola amigos y amigas de Easy Spanish. Hoy estamos en Barcelona, pero también desde Argentina y México para presentaros un nuevo episodio sobre acentos. Vamos a preguntarle a la gente cuál es su acento favorito. ¿Me acompañáis? ¡Vamos! De los acentos que conoces de cualquier país hispanohablante, Argentina, Chile, Perú, México, los que tú quieras, ¿cuál te gusta más? Argentina está muy bonito. Probablemente el colombiano. Ah, yo creo que chileno, definitivamente. Yo siento chileno porque la manera que hablan es como que están coqueteando sin querer coquetear. O los argentinos, pero chileno, ¿verdad chileno? ¿Tú qué? Argentino y colombiano. Mmm, el colombiano. A mí me gusta el colombiano. ¿El colombiano? Sí, el español. O sea, de España. De los acentos que conoces de cualquier país hispanohablante, ¿cuál es tu favorito? El colombiano. ¿Por qué te gusta? Me gusta porque suena más amistoso, suena más lindo. El argentino. ¿Y algún otro país? El colombiano. Sí, sí, el colombiano me suele gustar. Y el colombiano y el venezolano porque son los más afines a mí. Sin embargo, acá en la Argentina he aprendido como que la diversidad cultural y la ecléctica del lenguaje es todo un tema. Y nada, me enriquece mucho al día de hoy poder compartir este con personas tanto de otros países como otros acentos. Porque yo, que soy inmigrante venezolano, he tenido que ajustarme y siento que hay que aprender mucho de los otros también. ¿Cuál es vuestro acento favorito de entre los que conocéis? El canario. El nuestro, o el andaluz, que se parece mucho, sí, es muy pipireta, ¿no? Pues yo creo que el gallego. ¿Por qué? No lo sé, siempre me ha hecho mucha gracia cuando lo he escuchado en boca de alguien. También me ha parecido muy, como muy amistoso, que transmite muy buen rollo, no sé por qué. Pues, mira, me gustan, me gustan los, así, por ejemplo, me gusta el argentino. Pero, no sé, también el andaluzo, porque le tengo cariño. Si no, en principio, bueno, me acaba de encantar. De los acentos del español que conoces, de aquí o de cualquier otro país hispanohablante, ¿cuál es tu favorito? No tengo ningún acento favorito. Chileno. ¿Por qué? He conocido un par de personas de Chile, supongo que es por, y me han caído bien, supongo que es por proximidad y porque lo relaciono con esas personas. ¿Cuál es mi favorito? Pues, mira, me gusta mucho el andaluz. No sé, llevo no muchos años acá, pero, no sé, me da, me gusta, ¿sabes? No sé, me parece como encantador, ¿sabes? No sé, me recuerdo un poco a Latinoamérica en ese sentido, ¿sabes? ¿De dónde eres? De Guatemala. Por cierto, si te interesa recibir ejercicios sobre este episodio, te invitamos a formar parte del Patreon de Easy Spanish, donde podrás descargar nuestros videos con y sin subtítulos, las transcripciones de nuestros episodios y mucho más material para mejorar tu experiencia de aprendizaje. Te dejamos más información aquí. ¿Y cómo describirías esos acentos? Son como diferentes, cool, padre. Son como únicos. Sí. Pero yo, sobre todo los chilenos, siento que es como que hablan de una manera muy coqueta, sin querer ser coqueto, supongo, así nada más es su manera de hablar. Igual los argentinos, por eso a mí me gusta. Como que hablan bonito sin hablarte bonito. Sí. ¿Y cómo distingues, por ejemplo, un argentino de un chileno, por ejemplo, o de cualquier otra persona? ¿Te es fácil distinguir los acentos? Depende del acento, porque si es argentino sí se puede distinguir un poco más a un chileno, yo creo. Ok. Y, por ejemplo, ¿tú cómo describirías el acento argentino? ¿Qué consideras que tiene, a diferencia de tu español mexicano? Es que, no, como cantadito, no sé, algo ahí medio bonito. Ok. ¿Cómo describirías el acento colombiano? Pues es como que muy, no sé, libre, como que tienen mucho sazón, no sé cómo decirlo. He trabajado con gente colombiana, entonces me es como súper padre las palabras que dicen, o sea, como que hacen muy cantadito, les llaman. Ellos nos dicen que nosotros hablamos cantadito, pero ellos lo hacen más. Más todavía. Sí. Ok. ¿Y tú, Casandra? A mí me gusta, bueno, las palabras son muy específicas con los españoles, pero también como que el acento o el, o sea, las palabras, la manera en la que hablan es muy específica. ¿Y cómo les suena el colombiano? ¿Cómo le describirían? Eh, tiene como música, que por ahí a la argentina le falta. Puede ser. Sí, sí, el argentino tiene más como un cantito, el colombiano es como más, con más ritmo. ¿Cómo describirías el colombiano y el venezolano? Y como cercano, como bastante horizontal. El argentino también, pero tiene unos manejos un poco diferentes, digamos que también acá en la Argentina hay mucha diversidad cultural, creo que hace, que converjan muchas cosas. ¿Y cómo describirías o cómo diferencias el andaluz del argentino? ¿Cómo lo diferencio? Bueno, hay como sonidos diferentes, ¿no? En andaluz hay sonidos que no se pronuncian y en cambio, bueno, en argentino también, pero hay como maneras de pronunciar diferentes, ¿no? Bueno, yo, no sé, bueno, ahora o no, pero sí eso. Vale. ¿Y cómo distinguirías el acento chileno del acento de aquí o el que hablas tú? Por la sonoridad, supongo. Yo el mío no me lo noto, pero el de los demás sí. ¿Alguna cosa que te llame la atención, algún ejemplo así, alguna palabra, alguna...? No, palabras no, porque al final son palabras comunes que utilizan en Sudamérica, pero sí que el acento es un poquito diferente, más suave, la manera de hablar más calmada, sí. Y sobre todo eso supongo que lo asocio con una o dos personas que me han hecho gracia. ¿Y cómo se diferencia el acento de Guatemala con el andaluz? Bueno, por ejemplo, bueno, en mi país hablamos un poco como los argentinos, por ejemplo, se usa el voz, o, por ejemplo, en vez de decir tienes, dices tené, ¿sabes? O ven, vení, eso y, bueno, no pronunciamos las setas ni las es, todo ese seamos mucho, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que también hay como un poco de, como de, no sé si encanto, pero algo en el acento, ¿sabes? Como un sazón, no sé, como que tiene algo encantador, sí. Yo intentaría elegir uno neutro, que no sea ni supermarcado como el andaluz, o sea, a lo mejor yo qué sé, madrileño o algo así, ¿sabes? Sí, igual, sí, el madrileño, como el más neutro dentro de los... O incluso, bueno, pero hablando castellano, ¿no? Dices. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando los catalanes hablan castellano también, pues, tienen su acentillo, ¿no? Se les nota, pero, ¿sabes? No es tan marcado como el andaluz que, entonces, uno así. Y si tú pudieras cambiar tu acento por alguno de otra parte, ¿por cuál sería? Yo creo que colombiano mejor, sí, sí, sí. ¿A todo el mundo le gusta el colombiano? Probablemente sí al colombiano o tal vez argentino. Y si fuera tu acento y pudieras cambiar tu acento, ¿por cuál lo cambiarías? Ah, creo que tal vez un acento argentino. Me iría por un acento argentino, definitivamente sí. Sí, argentino o colombiano, uno de los dos. Me gusta mucho también el argentino. El argentino sería muy bueno. Ok. No, yo el de España. Casada con el de España. Sí. Si pudieras elegir cualquier otro acento hispanohablante, además del colombiano, para cambiarlo por el tuyo, ¿cuál elegirías? Hispanohablante, tal vez chileno. Yo no lo cambiaría por ninguno. Sí, sí, no, creo que también me quedo con el argentino. No sé si sería colombiano, chileno, por ahí. La verdad es que no lo cambiaría. Y si pudieras hablar otro acento que no fuera el tuyo propio, ¿cuál? ¿Cuál escogerías? Pues... Sí, el gallego también. El gallego. ¿Por qué, divertido, qué tiene de característico? Se hace notar, se hace notar, me parece, no sé, que no es tan empalagoso ni tan cerrado como otros, no sé, me hace gracia el acento. Si fuera, tuviera que elegir para mí el mexicano. A ver, no sé si tengo acento en castellano, pero con mi acento italiano... Bueno, tampoco he exagerado, pero con mi acento ya me está bien. ¿Y crees que el italiano y el argentino se parecen? Es que hay personas que hablan de la musicalidad, de que el español hablado por un argentino es como... Totalmente. ¿Un italiano? Eso. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, es la misma musicalidad, es el mismo ritmo, es lo mismo. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Vale. Muy bien. Bueno, pues eso era todo. Bueno, eso fue todo por hoy. Escuchamos algunos acentos de otros países. Mi acento favorito es de un estado de México que se llama Sinaloa. Y también quería platicarles que es una variedad grandísima de acentos, me imagino que en otros países también, porque en México tenemos, además de cada acento de cada estado, en la ciudad de México, según la zona, tenemos diferentes formas de hablar. Entonces, y además, bueno, yo siento que se modifica el acento según con quién te estás llevando, quiénes son tus amigos. Entonces, es muy interesante esto de los acentos. Nos encantaría que nos dejaran sus comentarios, cuál es su acento favorito, de los que escucharon, cuál les gustó más. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!